Vamos a continuar con más información en esta mañana de día martes, contarles lo que ha estado pasando en la Asamblea Legislativa, donde los diputados de diversos partidos políticos están respaldando la propuesta del presidente electo Nayib Bukele para que se reoriente 16 millones de dólares del dinero destinado para el nuevo edificio de la Asamblea para la construcción de escuelas. Escuchemos a continuación qué es lo que ha pasado al momento de presentar las piezas de correspondencia o la pieza de correspondencia sobre este tema. Los primeros en hacer su aparición fueron los diputados del partido Gana, acompañados de los dirigentes de Nuevas Ideas. Presentaron dos piezas de correspondencia, un recomendable y la autorización del gobierno para que inicie las negociaciones para la reorientación de 16 de los 32 millones de dólares de un préstamo que otorgó el Banco Centroamericano de Integración Económica para la construcción del nuevo edificio de la Asamblea. El dinero ahí está disponible y el gobierno ni la Asamblea Legislativa ha hecho ese uso. Todos sabemos que el gobierno está pagando intereses, más que todos los salvadoreños, porque son con los fondos de los salvadoreños, con los impuestos de los salvadoreños, que pagamos los intereses que está generando este empréstito. Minutos más tarde y después de la retirada de los moccionantes, llegaron cuatro diputados del partido Arena, no sin antes aclarar que no hay división y que no piensan abandonar el partido político. Solo decidieron que por esta vez apoyarían la petición del presidente electo. Al menos eso aseguraron, desatando críticas de sus mismos compañeros de bancada. No es un cheque en blanco para el presidente, es un respaldo para los jóvenes, para el futuro, para las escuelas. Este es el tema de la arena nueva que nosotros hablamos, una arena que conecte con la gente, una arena que se sume a propuestas, vengan de donde vengan. Este es una democracia, y algunos diputados que se dicen son los que representan la regeneración política, la recomposición de la derecha, toman sus posicionamientos. Si yo con los diputados de mi partido no voy a entrar en ninguna contradicción. Eso sí, hay muchos diputados con los que yo no iría ni a la esquina políticamente, en términos generales. ¿Ustedes no están pensando en abandonar el partido arena, o alguna postura, distanciarse, dejar la fracción, o solamente están apoyando esta iniciativa? No, por ningún motivo. También diputados de otros partidos políticos se sumaron a la iniciativa del presidente electo. Hablamos de Cambio Democrático, PCN y también PDC. Fueron 10 diputados de Gana, uno de Cambio Democrático, dos del PCN, uno del PDC y cuatro de Harina, haciendo un total de 18. La única forma de cambiar a nuestro pueblo es educándolo y formándolo. Hay que invertir en la educación y ya no ver la educación como un gasto. Fuerzas políticas que hace unas pocas semanas estábamos confrontadas en un evento electoral, ahora nos damos la mano en favor de la educación. Este servidor va a dar la firma para reorientar esto, pero ojalá que también cuando entre el nuevo gobierno, esto que estamos solicitando para poder mover a otro lado, sea de algo que ya esté construido. El presidente Norman Quijano insiste que lo que se propone no es permitido por la ley, postura que no comparte nuevas ideas. Debe detener la separación de poderes. Esta es la asamblea legislativa, no es el órgano ejecutivo. Aquí no nos va a venir a dar órdenes. Los diputados fuimos elegidos para legislar. Hemos escuchado declaraciones de diputados y del diputado presidente de la asamblea legislativa que al parecer al señor no le parece que podamos invertir en la niñez y en la infancia del salvador, en los hijos e hijas de todos nosotros. Es momento de hacer cosas y cambios que en verdad sean para el salvador. Más que una discusión política, la situación también se podría interpretar como un termómetro del presidente electo Nayib Bukele. Para descubrir el respaldo que tiene la asamblea legislativa y asegurar los 43 votos para los próximos cinco años. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.